Muy buenas, soy Pavlitz y bienvenidos de nuevo a Comandos 2, una nueva misión, la muerte blanca. Toda que sea complicadita por el tema de lo que toca ahora. Todos prisioneros menos uno. ¡Ay Dios! Esto va a ser muy, muy largo. Pero a la vez, un buen reto. Bien por el artificiero, pero sin ropa adecuada ni él ni nadie saldrá vivo de este témpano. Vamos a ver qué tal nos apañamos ahora. A ver, tres, abrimos puerta, tiramos... Me pongo. Voy. Y le quito la metralla de la cámara. Como pez en el agua, me pongo. A ver qué tenemos aquí, veneno para el... Como pez en el agua, me pongo. Y la ropa esta, uno de bonus y la pistola. Como pez en el agua, me pongo. Supongo que estará todo lleno de nazis. Como pez me he entrenado mucho. No. Voy. Uf, malo, malo, malo. A ver, ahora... Como pez he entrenado mucho. He entrenado mucho. He entrenado mucho. Bueno, uno cago. Me pongo. Me pongo. Como pez en el agua. Me pongo. Como pez en el agua. Me pongo. El equipo de UFO. Voy a pasar abajo las... La metralladora no lo voy a usar. Como pez en el agua. A ver, que no veo... Ahí está. No, no está ahí, joder. A ver... Coge el puñetero cuchillo. Me pongo. Ahora... El tabaco... Pues... Como pez en el agua. A mandar. Me pongo. Otro de bonus y tres fotitines. Como pez en el agua. Me pongo. Voy para arriba ya. En un momento. Voy. He entrenado mucho. Voy. Voy. Como pez en el agua. Nada normal. Nada muy bien. A ver... Un vistazo a... Me pongo. ¿Que viene? ¿Que viene? Como pez en el agua. Me pongo. A ver si pulso la B. Y pulso la L. No va... No funciona. ¿Como coño se usa esta cosa? Como pez en el agua. Se ve. Me pongo. Esto es la pistola. Como pez en el agua. Joder. He entrenado mucho. Voy. Como pez en el agua. Vale. Muérete. Me pongo. Por pesao. H. J. K. L. Me pongo. Ni de coña. No. Me pongo. Voy. Voy a hacerlo en plan chulo. Me he cerco disfrazado de Buzz y le pego un guantazo. Me pongo, como pez en el agua, así que al agua, está, me pongo, ahí está, ahora sí funciona. Me pongo, pero luego deja de funcionar, me pongo, ah, ese no lo va a ver y este, si no tengo cuidado me puede ver, a la aguita, no, al agua él, no tú, a mandar. A ver, pégate a la pared, vamos a ver la ayuda, armas. Paso de telefónica, escabullirse, seguir por la ventana, golpear, generales. El enemigo. Escondites, examinar, ganzúa, golpear paredes, caminar de mano, interfaz. No, si lo va a tocar a perros no es. Spike. Ah, el ratoncito, vale. Aquí está, fusil submarino, tecla. Tecla rápida, L. Selecciono el fusil de segundo vuelo y la potencia de carga. Es que no lo puedo usar fuera del agua. Me pongo. Como pez en el agua. Me pongo. Pues ahora. Me pongo. Me pongo. Voy de frente, de cara, joder. A mandar, he entrenado mucho. Voy a pillar el rifle y voy a empezar a pegar tiros porque si no, no hay manera. A mandar. A mandar. A mandar. A ver, a por este puedo ir así. He entrenado mucho, en un momento. He entrenado mucho. Está hecho. Y amordazarlo. Y amordazarlo. Por este puedo ir así. Amordazarlo y quitarle las balas. Está hecho, en un momento. A por este puedo... En cuanto que... No. He entrenado mucho. He entrenado mucho. Está hecho, en un momento. A ver, hasta aquí. Por este puedo ir así. Vale. Voy a quitarme. Está hecho. En un momento. A ver, desde aquí. Gira otra vez cámara. Ahí. A ver, este tonto está mirando. A ver, este tonto está mirando. En un momento. No me ve, pero ponme un poquillo. Y ahora le meto a este. Me pongo. Y este cuerpo si tengo que moverlo. Al suelo. De pie. Nada útil. Y el cuerpo tengo que hacerle desaparecer también. Ah, ahí te quedas por ejemplo. Entramos en la tiendecita. Voy. Voy. Como pez en el amandar. Me pongo. No me pongo. No me falta matar a ese. No me falta matar a ese. Uh, 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 uh. Hostia. He entrenado mucho. En un momento. He entrenado mucho. En un momento. He entrenado mucho. Uff. Ya se capullo y ya se estaba moviendo. Patrullera, patrullera, un jeje de patrulla. Ninguno interesante. Esos dos yo creo que ya rifle. No voy a hablar con este tonto. Pensaba que era el único que no había sido capturado. Para inutilizar el destructor debemos explotar su sala de... Vale. Pero como no tienes ropa te quedas aquí. A ver este capullo que visión tiene. Suelo. El más rápido de lo este. Ropita para el tonto ese. Dos botiquines. Y ahora la última caseta de estas. Esta. Interesante pues. A por el... Artificial. Le doy la granada. Y ahora con la ropita esta no sufre debajo del agua. Perfecto. Ahora. Este tengo que hacerlo con mucho cuidado. Porque hay un tío que se mueve. Otro que está quieto. Pero por el ángulo de tal... Aquel tonto no se entera de nada. O sea, si me la juego bien... Este tonto no ve ni nada en absoluto. O sea, está pendiente de la radio y ve ni oía. Perfecto. Voy como pez en el agua. Me pongo. Espera. Un momento si ya está. Me pongo. A por el boina verde. Vamos allá. Adelante. Cuénteme. Si señor. Oído cocina. Me entrenaron para esto. A ver. Un bombo combo. Prevenido. Me pongo. Trabajo delicado. Si señor. Y a esta si que le quito las... Rápido, ¿no? Las rompas. Seguir en mi lugar. Prevenido. A mandar. Tú coges sus llaves. Como pez en... Me pongo. Y aquí tengo que entrar haciendo el bestia, ¿no? No, 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 no. He entrenado mucho. Ni mucho menos. Mira que fácil. Me pongo. Como pez en el agua. Me pongo. Voy. Como pez en el agua. Como pez en el agua. Me pongo. Arriba. ¿Y aquí qué tenemos? Me pongo. Un muerto. Voy. Y el volumen. Gracias. Estoy listo. Esto es lo mío. Ropa. Pistola. Cuchillo. Ya está. Prevenido. A mandar. Me pongo. Estoy listo. Esto es lo mío. Estoy listo. Esto es lo mío. Estoy listo. Estoy listo. Esto es lo mío. Estoy listo. Estoy listo. Esto es lo mío. Adelante muchachos. Y ya tengo tres. Ahora lo del globo aero estático. Vamos a ver. Traigo los comandos aquí. Estoy listo señor. A la orden señor. Es pan comido. Ahora. Es mi trabajo. A ver ahora. Cuchillada. Recoge el cuerpo. Y escóndelo. Rápido que viene el otro tonto. Prevenido. Me pongo. Como pez en el aire. Me pongo. Como pez. Esto es pan comido. Es mi trabajo. Vamos a dejar a este mamón. Por aquí alguien más. Agh. Qué fastidio tío. Ese me va a joder. Es mi trabajo. O sea. Si me coloco bien. Es pan comido. Así por ejemplo. Sí. Mío. Muy bueno caballero. Ya está. Esto es lo mío. Para la orden. Esto es lo mío. Ya está. Prevenido. Como pez en el agua. No coge el garfio. Así que esto tengo que hacerlo. Estoy listo señor. Esto es lo mío. Con el globo. Y con el globo. Lo que tengo que hacer. Es venir aquí. Con mucho cuidadito. En cuanto esto me deja. Aterrizo. Ahora. No bajo aún. Ya está. Es pan comido. Es mi trabajo. Ya está. Es pan comido. Es mi trabajo. A ver. No. Es que no vea. Es que no quiere ver. Es pan comido. No hay que hacer. A ver. Con mucho cuidado. Es mi trabajo. Rajamos primero a este, luego a este, y a pillar bombas, y granadas. Ya está, esto es lo mío, ya está, esto es lo mío. El inventario tío, al suelo, de pie, y liquidados. Además, tengo que limpiar esta zona un poco, porque es por donde se escopan dos de los soldados, así que, un poquito más de trabajo, y un poquito más de munición. Lo bueno de los pies es que en cuanto lo libere y le dé la ropa del tío ese que cogió antes, ya está. Dame tus balas, corremos hasta aquí. Tiro en la jeta, y... Los pingüinos se vuelven locos. Ajá, es mi trabajo. Ya está. Me quedo tus balas, y... Yo creo que está, ¿no? A ver, voy a echarle un ojo al mapa. Quedan aquí dos, que no hace falta que les meta, y quedan los de cubierta. Y según esto aquí hay uno, pero no... A la orden, señor. ¿Qué le pasa? Imposible. ¡Hostias! Bueno, no pasa nada, en realidad. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Ya está. A ver, ¿qué queda por aquí? Tenemos a uno. Ahí. A otro ahí. Uno en cada cañonera. No me pida a la orden, señor. A la orden, señor. O sea, los clásicos que no llego a una mierda. Sin problemas. A la orden, señor. Esto es lo mío. A la orden, señor. Vale, uno fuera. Esto es lo mío. Ya está. Esto es lo mío. Cuatro fuera. Esto es lo mío. Y ese no veo un cagao. A la orden, señor. Pero es esta fuera. Dispare por disparar. Está fuera, vale. Pues ahora, accionar esta cosa. Esto es lo mío. Prevenir. Ven aquí. Y ven aquí. Ya está. Todos preven... Vamos allá. Cuénteme. Sí, señor. Todos los explosivos para este tío. Las granadas en la mano. Rápido, ¿no? Y vamos allá. Estamos. Ese capullo de la derecha me está dando... Vamos. ...mal augurio. No me dé. Pero yo él tampoco. Eso es mejor de bastante. Estoy listo. Esto es lo mío. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Dos tíos despreocupados. Ya está a la orden, señor. Esto es lo mío. Bueno. Puñalada. Espanco mi... Puñalada uno. Espanco. Es mi trabajo. Puñalada dos. Mío. Mío. Ya está. Es mi trabajo. Puñalada tres. A la orden, señor. Es mi trabajo. Es... No me peguéis. Ahora, puñalada cuatro. Esto es lo mío. Más explosivos. Más veneno. Más granadas. Ya está. Prevenido. Cuénteme. Oído. Sí, señor. Eso es. Eso es. Otro explosivo. Otro de estos. Otro de estos. Rápido. Prevenido. ¿Qué? Prevenido. Me pongo. A mandar. ¿Por qué sentó la alarma? Cuénteme. Sí, señor. Oh. Rápido, ¿no? Prevenido. Me pongo. ogén. No, messerlo. No nos quiero. Tanto, como chef. No me poní en España. No puedo. No. Que nadie oye el tiro. No. Me pongo Cagada No del todo, pero casi Todavía puedo devolverles la vida con los botanquines que llevo a uno de ellos Entrenaron para esto Pero vaya tela Sí, señor A ver, uno de estos tontos llevaba un botiquín Oído Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Rápido, ¿no? Oye Sí, señor ¿Dónde estás? Ahí Rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Rápido, ¿no? Estamos ¿Algo más? Es ya como pez en el agua No me pida eso A la orden A veces hacen unas tonterías estos tíos A ver la puta puerta Ya está Esto es lo mío Ya está Ya está Esto es lo mío Bomba, bomba, granadas Ya está Esto es lo mío Veneno Veneno Ya está A ver si me queda por aquí Esto es lo mío Veneno Ya está No me pida eso, señor Esto es lo mío Ropa para el otro Ya está Esto es lo mío Ropa para el otro Ya está Ya está Esto es lo mío Gracias Parece que esto de rescatarme se ha convertido en una costumbre Si llegamos todos con vida al submarino Nos iremos bajo el hielo Deberíamos inutilizarnos Si, si, claro Estamos Allá vamos ¿Por qué no? Espera a mí ahora Vamos para allá Estoy listo, señor Esto es lo mío Le voy a quitar las llaves Ya está Prevenido Me pongo 8 9 10 Como pez Me pongo A ver qué cojones hago yo ahora Porque esta es mía Como pez en el agua Va, voy a esperarnos aquí Estoy listo, señor Esto es lo mío Es mi trabajo Mío 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 Ya está Esto es lo mío Aquí tenemos Ya está Es mi trabajo Esto es lo mío ¿Qué pasa? Según el mapa hay uno ¿Dónde está? Ah, no está en la misma habitación, joder Esto es lo mío Esto es lo mío Y a ver qué más encontramos por aquí Ah, la máquina suelta Pues sí que voy a necesitar el 3 A la orden Esto es lo mío Bueno Primero rajar a este Con mucho cuidado Rajar a este ¿Pero por qué salta otra vez la alarma? ¿Por qué cojones salta la alarma así? Yo es que no lo entiendo Mira esos dos Estoy listos Estoy listos Esto es lo mío Prevenido A mandar Me pongo Estoy preparado Prevenido ¿Listo cómo salió? ¿Y por dónde? Ah, no ha entrado por la misma puerta que la otra Voy Voy A mandar Me pongo A ver, hay que pillar la máquina enigma esta rara Y le voy a poner una llave Estoy listo, señor Esto es lo mío El rifle ya no me vale Las granadas las puedo llevar aquí Ya está En cubierta Menos porque no ven la puerta Muy bien Vamos para allá Tío Estoy listo, señor En cubierta ¿Pero qué les pasa? O sea O sea, hay una puerta, ¿no? Sí Prevenido Ahora no puedo salir de esta habitación Toma ya A ver cómo coño hago yo esto A ver si haciendo zoom puedo ¡Vamos allá! ¡Vamos! Prevenido Como pez en el agua Me dejo algo en esta habitación, ¿no? Estoy listo, señor Esto es lo mío Ya está Esto es lo... Para orden, señor Esto es lo mío Ya está Esto es lo mío A ver, oficial No, este es deteniente Ya está Para orden, señor O sea, de los que van por fuera En cubierta Preven... De eso nada Prevenido Estamos Pues nada, de aquí no pueden salir Toma ya Vamos para allá Pero así sí, ¿no? ¡Venga! En cubierta Vamos para allá Venga Vamos, equipo Vamos, equipo A ver qué puerta Elegimos Adelante, muchachos Podemos Vamos Adelante Vamos, equipo Cuénteme Prevenido De eso nada Bueno... A ver, casi que voy a mandar a este tío en solitario, sin armas A donde tiene que estar A donde tiene que estar Cómo no Sí Cómo no No me acuerdo No me acuerdo, será esta o la otra No me acuerdo, será esta o la otra Aquí tenemos una puerta Sí, señor Que no es la puerta que yo quería Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Casi nada útil Bueno, todo útil Pero no puedo llevar nada Así que, jodido Entonces, por aquí para arriba No Sí, señor Eso es Eso es Eso es Eso es Sí, señor Me suena que por aquí hay otro cañón Me temo que no Oído, cocina Me temo que no Sí, señor Sí, señor Rápido, ¿no? Oído, cocina Ajá ¿Cómo se sube aquí? Por aquí va Voy Me entrenaron para esto Voy Ya está Me entrenaron para esto Me entrenaron para esto Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Vale Sí, señor Eso es Eso es Me entrenaron para esto Me entrenaron para esto Me entrenaron para esto Vale Oído, cocina Voy Voy Sí Sí Ajá A ver, objetivos Sí Sí Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¡Uf! ¡Ya está! Me entrenaron para esto Me entrenaron para esto Me entrenaron para esto ¡Ya está! Me entrenaron para esto eh... Vale, ¿y por qué no? Me entrenaron para esto Bad boy Me entrenaron para esto Sí, señor Pero vamos por esta puerta Me entrenaron para esto Me entrenaron para esto Me entrenaron para esto Ya está Voy Sí, señor Ya está Me entrenaron para esto Ya está Oído cocina Sí, señor Volvemos Ahora vamos a la caja Pillamos pistola Ganzúa Y... Joder, agujas Rápido, ¿no? Sí, señor Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Algo se me está escapando No es por aquí Podrá ser por aquí No tengo la llave Sí, señor Rápido, ¿no? Sí, señor Sí, tengo la llave Se llama Granada Sí, señor ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Debemos informar al mando de lo que hay aquí Una máquina enigma completa Seguro que darían un brazo por conseguirla La única radio con potencia suficiente Está en el camp... Bien Vale, me alegro por ti Pero... Voy a ello Te vas a quedar esto No era difícil Cuénteme Sí, señor Tú te vas a quedar esto Vamos a colocar esto un poco Rápido, ¿no? Y ahora Bien Oui, monsieur Cuénteme Oído, cocina ¿A él es buena idea? A sus órdenes A la orden, señor Estamos a sus órdenes Estamos a sus órdenes Cuénteme Oído, cocina A sus órdenes A la orden, señor Estamos a sus órdenes A sus órdenes A la orden, señor Estamos a sus órdenes No, por arriba, por arriba, por arriba ¡Adelante, marineros! Puerta Puerta Y me equivoqué de puerta completamente Ahí está, venga Sí Allá vamos Allá vamos ¡Adelante, marineros! Y quedan todos, sí La tripulación está lista Allá vamos Prevenido Encubierta Adelante, muchachos Adelante Adelante Venid hacia aquí Vamos equipo Prevenido Tú que eres demasiado Des Yo tengo Para bajar unas escaleras solo Pues por bajo pata Como pe Me pongo Estamos Vamos Vamos allá Cuénteme Oído, cocina Todos prevenidos Todos a una A ver, esto me da por aquí Yo les digo como Todos a una Espero estar haciéndolo bien Sí Todos juntos No Sí Todos a una ¿Qué más? Habrá que ponerse Estoy listo Esto es lo mío Ya está Es para orden, señor Esto es lo mío Ya está Esto es lo mío Ya está Estamos Todos juntos Ale, ale Moveos Vamos equipo Vamos para allá Ha elegido al hombre correcto Prevenido Todo Estoy listo Prevenido A mandar Cuénteme Oído, cocina Bien Oui, monsieur No era Oui, monsieur Cuénteme Rápido, ¿no? Todos bienvenidos Y yo les digo como Vamos allá Estoy listo, señor A la orden, señor Creo que han hecho Un buen trabajo Pero es de vital importancia Que la máquina Los códigos Y los códigos Estén cuanto antes En nuestro poder Prevenido Me pongo Como pez en el agua Estamos Seguid mi bigote Todos a una Dejadme sitio Estoy a la orden, señor Oui, monsieur Encubierta Encubierta Todos juntos Estoy listo, señor Allí, allí Vamos Vamos para allá Prevenido Menuda tropa tiene Vamos equipo Seguid mi... Estoy listo, señor Todos juntos Vamos para allá Allí Adelante, muchachos Y hasta aquí Creo, sí Y otra misión lista Si os ha gustado Denle like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós